Música Que corten un pedazo, después te vas a cortar un dinero El peedor de obra, felicitas Bueno, muchas gracias ¡Gracias! La gente se ha convertido en un lugar grande de las familias, que están realizadas en las comunidades. La gente se ha convertido en un lugar grande de las familias, como la gente que está formando, Si tienen permiso, le han llamado la ayuda de la ayuda de la gente. Los niños están en la iglesia y no están en la iglesia. Los niños están en la iglesia. Los niños se vengan a la iglesia, y los niños se vengan a la iglesia. Los niños se vengan a la iglesia. Si usted tiene un buen trabajo, con el mejor controlador, quien compre su trabajo, lo es como que debemos decidir. Ahora está el controlador. Si usted tiene que ver un buen trabajo... ...y la llamada de contratista y el controlador, todos lo que se necesita para nosotros. Si usted tiene que ver esa obra, por ejemplo, etc. Y el un buen trabajo. ¿Qué es el ingeniero de los ingenieros? No puedo darles nada, nos vamos a darles en otras obras. ¿Por qué no queremos hierar? Donde estamos Paseñ inspiro. Así que todosolanos. En mi nieto, desde esta función del Señor. Dentro del Padre Eterno. Veamos las obras que nos han ido solo. Todos están en un lugar serio. los ingenieros. Quiero agradecer primeramente a las autoridades municipales de Tejocotes, también agradezco a toda la ciudadanía porque ellos fueron quienes colaboraron, quienes estuvieron pendientes de esta construcción de obra. Y decía yo hace un ratito que los mejores contralores, quienes vigilaron la obra, pues la propia comunidad son los integrantes del comité, los contralores municipales, nosotros las autoridades municipales, el ingeniero, pues nosotros vamos de paso. Y esta obra pues queda para ustedes, para muchos años, entonces quiero reconocerlo porque aquí prácticamente nunca hubo problema con las autoridades, con la ciudadanía, hubo problemita, detalles aquí con los dueños del terreno, pero también hacer un reconocimiento a ellos, pues también platicamos y se llegó un buen acuerdo y eso es lo que nos permitió seguir trabajando. Entonces agradezco de veras de todo corazón a la gente, a la ciudadanía y también agradezco al ingeniero porque pues el trabajo no fue tan fácil, el trabajo fue difícil porque pues encontraron piedra abajo como él lo expresó hace rato, pero pues nuestro reconocimiento para ti, pero pues nuestro reconocimiento para ti, ingeniero, muchas gracias por el trabajo y gracias a todos. Vamos a proceder a cortar el listón. Gracias. 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 Yohkongong es que se cuacen en la señora seña ni va a ser si cuara Naka cana cana no in en Nustonjus Nekunjaya lugar leo na cana chiqui leo cozin Yohkongong es que cuando rinio con necesidad Nekunzipanga, nyo naga joran Dekuata a cagüe viena viena tu un da tu un En tu 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 venici que la autoridad Chia nigitza veni a diora yo un go undi o testigo Yohkongong de obra yondar venira Yohkongong es que el estado lego cano jokongong La regidora de Educación 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 La regidora de Educación